La iglesia de San Salvador de Ochora está situada cerca de una de las puertas de la muralla de Teodosio, en Estambul. Fue este emperador el que mandara su construcción en el año 536. En el siglo XVI los turcos otomanos la convirtieron en mezquita y en 1948 se transformó en museo. El templo tiene seis cúpulas, la más grande con más de 7 metros de diámetro. El interior está totalmente cubierto de pinturas y mosaicos datados en el siglo XIV. La iglesia de San Salvador. 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 La iglesia de San Salvador.